Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar su nombre de Facebook directamente desde su dispositivo móvil. Tal vez ustedes quieran cambiar su nombre de Facebook y piensen que solamente lo pueden hacer por medio de la computadora, y no es así, también lo pueden hacer por medio de la aplicación desde su dispositivo, tanto Android como iOS. Y a continuación les voy a mostrar cómo hacerlo, es súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ingresar aquí a la aplicación. Y nos vamos a ir aquí a estos tres puntitos, que es como la configuración de Facebook. Aquí vamos a bajar y nos vamos a ir hasta Configuración y Privacidad. Y aquí se nos va a abrir otro menú, como pueden ver, y vamos a dar clic nuevamente en Configuración. Aquí súper rápido, de primera mano nos va a salir Cuenta y Información Personaria de la Cuenta. Aquí es donde debemos ingresar, ya que ahí pues tenemos toda nuestra información. Vamos a ingresar aquí. Y nos van a aparecer diferentes opciones, como el nombre, la información de contacto, la confirmación, etc. Obviamente nos vamos a ir aquí a Nombre. Esperamos que nos carguen. Y aquí les va a salir la configuración. Donde sale tu nombre, si tiene un segundo nombre, tu apellido. Y una nota muy importante que deben saber antes de cambiar su nombre. Y que dice que si cambias tu nombre en Facebook o Instagram, no podrás volver a cambiarlo durante 60 días. Y que además no agreguemos ninguna mayúscula, ni signo de puntuación o carácter, que pueda resultar extraño. Entonces, ya saben, si ustedes van a cambiar su nombre, deben saber que por 60 días, o sea, dos meses, no van a poder cambiarlo si se equivocaron o ya no les gusta, etc. Entonces, aquí estos son los nombres que tenemos en esta cuenta de Facebook. Entonces, vamos a poner aquí un segundo nombre. La inicial de un segundo nombre, que sería la C. Que salgan ahí, B, C, Vega Quintero. Luego de que ustedes cambien eso, ustedes van a dar clic en Revisar Cambio, porque claramente Facebook tiene que revisarlo. Aquí esperamos. Entonces, aquí ya nos sale la vista previa de cómo aparecerá tu nombre en el perfil. Lo que ustedes cambien aquí les va a aparecer. Y luego, para guardar esta configuración, deben ingresar su cuenta de Facebook. Ustedes la ingresan, su contraseña, perdón. Dan en Guardar Cambios e inmediatamente, como ya fue revisado el nombre, en su perfil, su nombre se habrá cambiado aquí arribita. Y listo, chicos. De esta manera tan sencilla, van a poder cambiar su nombre en Facebook de una manera rápida y por medio de una aplicación. Así que bueno, chicos. Espero que este video tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.